de hablar de lo que ha ocurrido en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, unas elecciones que fueron, aunque en las provincias fueron exitosas, pero a nivel general fueron muy traumantes estas elecciones del Colegio de Abogados. Tanto así que ahora el Tribunal Superior Electoral ha invalidado, vamos a decir, desvalorizado la toma de posesión del presidente electo, según se declaró ganador, el señor Pontentini. Así que el Colegio de Abogados como entidad ha interpuesto una querella penal en contra del presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Camacho, así como de los miembros Pedro Gemersons, Forasteiri y Rosa Pérez de García, quienes ya a final del mes de diciembre dictaron sentencia suspendiendo los efectos de juramentación del presidente de este gremio. Así que es lo que ha ocurrido. El Tribunal Superior Electoral, bueno, debe, vamos a decir, acumular, debe siempre tener ante la sociedad un nivel de credibilidad alto, un nivel de credibilidad alto, porque es el órgano que se supone que debe regir, que debe velar, porque los procesos en los cuales hay algún tipo de trauma, en los cuales hay algún tipo de violación, que sea tanto a consideración personal de quienes están aspirando a algún puesto o por algo que sea muy evidente, debe dictar las medidas a tomar o las consecuencias producto de algún tipo de acción previa que se haya desarrollado en un encuentro electivo. Entonces, nosotros estamos previos a elecciones municipales y a elecciones presidenciales. Ahora, este gremio ha dado bastante dolor de cabeza, porque los partidos políticos se inmiscuyen en absolutamente todo, entonces cuando se quiere estar presente en todo, esos traumas que pueden ser propios del calor, del momento, de los gremios, se traspasa a la parte de los partidos políticos. Así que hay que ver, el PRM no sé por qué, pero bueno, no sé por qué tanta incidencia, tanta presencia, no comprendo esta parte. Mientras, el colegio como gremio, Fontentini como presidente electo, aunque han invalidado, él sigue siendo el electo, pero han invalidado la juramentación que se llevó a cabo ya la semana pasada. Y ha ocurrido todo este tipo de noticias, de declaraciones, de parte de las autoridades correspondientes, interponiendo esta querella ante el Tribunal Superior Electoral. Así que hay que esperar lo que va a ocurrir, unas elecciones totalmente traumáticas, con un dolor de cabeza ante las personas que se encuentran expuestas e involucradas. Como siempre, agradecerles el favor de la sintonía en este espacio que nosotros hacemos con el compromiso de mantenerlos informados. Estuve leyendo ahora, cuando fuimos a la pausa en el listing diario, para dar una información relevante en relación al caso Wonder Franco, que justo estábamos hablando, de que aunque la madre negó que recibiera dinero, el Ministerio Público incautó en la casa de esta señora, detrás de un cuadro, de esos cuadros que uno pone en la sala, en la cocina, la cantidad de 62.500 dólares. Ha dicho, ha dicho el Ministerio Público que ha incautado la cantidad de 62.500 dólares, que es más o menos unos 3, 4 millones de pesos dominicanos, de la madre de esta joven, que ya no es menor, pero que se supone que era menor cuando Wonder Franco sostuvo la relación. Así que este caso pica, pica y se extiende.